No, Julieta, dale. Somos grandes y nos conocemos. Quiero decir, ya llegó Tamara y a él Terenbaum. En un ratito nada más vamos a charlar con ella. Viene Santiago Giorgini. Nos va a hacer un cuestionario sobre asado. ¿Cómo hacer un asado? Estoy lista. Vamos a charlar. Y además tenemos Kiyoshi en el día de hoy. ¿Qué día? ¿En qué momento? ¿Cuándo? Quisimos estar en tus zapatillas. Queremos escuchar tu historia y jugamos por un par de zapatillas hermosas de Kiyoshi. De verdad, con una mano en el corazón, ¿qué te imaginas cuando vas a elegir una grifería? Yo pienso en todos los buenos momentos que vamos a pasar en casa, cocinando, en una ducha para relajarse tranqui, en lo lindo que va a quedar el baño, la cocina. Desde hace 133 años, Piazza piensa en eso mismo y lo convierte en griferías y sanitarios de la mejor calidad con un diseño increíble. Por eso te acompaña todos los días. Por eso Piazza está en tu vida. Hola. Dichas. Yo creo que tiene que haber un documental de ustedes, sin dudas, detrás de escena de cuando hacen los sketchs. Sí. La preproducción. Sí, estamos comiendo nada más. Cuando Julieta dijo que Sebastián es solo trabajo. Eso lo dijo Sebastián. Cuando Tombolini no les agradeció a los Martín Fierro. No me acordaba. Cuando ganaron a Martín Fierro. Y tantos otros hitos. Cuando Seba no comió la torta que le hice, la lleven tres, que le habían pintado los muñequitos de Atlanta. Bueno, cuando Julieta se recibe. Hola, Tamara. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien. Sabés que te vamos a usar de psicóloga. Sí, que gana renunciar. Dice. No, a mí me gusta escuchar sus dramas familiares, porque no es mi familia. Entonces es como que me molesta. Ah, acá está la diferencia. Es la columnista que menos nos quiere. Lo iba a preguntar. Uno a diez, ¿cuánto un huevo te chupamos? Y era muy duro la respuesta. No, no, no. ¿Viene el encuentro de vuelta y media o no le importamos? Sí, voy. Me encanta. Siempre voy. Las apuestas dicen que si hay una ausente, vas a ser vos. Sí, vino la otra vez. Pero no, que algo va a pasar. No le va a parecer interesante. No, no. ¿No me metí a la pileta? Yo siento que hasta me metí a la pileta. Nos da un poco de culpa. Que vengas como que somos muy aburridos para vos. Como que te perdés una fiesta con popes por venir a la nuestra. Somos gente aburrida, sentimos para vos. Para nada. A mí me entretene. ¿Querés traer a alguien? Trae. A Esmeralda Mitre. Ya la tigra sin más uno. Eso lo hacen ustedes para poder venir sin sus parejas. Sí, claro, claro, claro. Es un capo. La idea es de Tati, en realidad. Claro. Tati dijo, vamos. ¿Querés llevar solo curas? Sí. A ver, no es chiste. Bueno, porque hay un cura. Bueno, no importa. ¿Me cuentan? ¿Me cuentan? No, vos dicen que no los quiero. ¿Puedo ponerme a contar nada? Contale. Contale vos. No, contale vos. Así va, lo fue a ver un cura. Dos. Dos curas, pero uno estaba bueno. Muy feo con el otro cura. Los potros esos que te dices. Los dos están buenos. Muy potros, pero bueno. Dos flibas. ¿Viste que en flibas hay un cura que está bueno? Sí, sí, a favor. Bueno, y Tati machió con uno, pero no. ¿Y el mío? ¿Y el otro es para mí? No, pero pará, los curas son seribles. Son de Dios. ¿Pero ella lo quiere para charlar? Claro. ¿Para hablar de la teología? Bueno, uno es politólogo, de hecho. El más fachero. Ya está. Pobre el otro, che. No seas malo con el otro. No, pará. Ya le decís el otro. Pará, pará. El otro, poco fachero. Pará. El otro, poco fachero. Dale. Vos decís el otro, poco fachero. Y yo, que subo la foto con el cura, me ponen que es bueno que está. Ay, claro. Y bueno, ni en chiste me pusieron. Ni en chiste, ni en chiste. ¿Pero qué querías que te pongan? ¿Vos también estás bueno? Él quería contagiarse de la buenés. Yo ni me di cuenta en las repercusiones. Dije, ah, mirá como... ¿Por qué no sos vos cura? ¿No te decían así? ¿Por qué no sos vos cura y los cantos dos? Eso me decían. ¿Viste que yo nunca supe si eso funcionaba así? Si te convenía tener amigas más lindas y como camuflarse. O al revés, ser la más linda del grupo. Siempre conviene tener que estar rodeado de lindas. No, como varón, amigos lindas. Siempre, porque hay una estela ahí, viste, que... Sí, llegaron las chicas y vos te perdés ahí en esa. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, pero ustedes eran las lindas de su grupo. No, te puedo asegurar que no. Sí. Ella sí. No, tampoco. Ella sí. Bueno, trajiste la guitarra, Tam. Sí, sí. Si después me obligan, voy a tocar algo, como en todas las reuniones familiares en las que me obligan a hacer cosas. ¿Estás ensayando en una banda? ¿Estás tomando clases? No, me estoy juntando con una amiga a hacer canciones. Qué bien, qué bien. ¿Amiga o amigo? Amiga. ¿La conocemos a tu amiga? ¿Sabes que sí? ¿Quién es? Bueno, espero que no se ofenda. Sophie Vítola. Sí, es una grosa total. Es una grosa total. Así que de acá me voy a juntarme con ella. Qué bueno. Espero que no le haya mentido a nadie sobre el tema, porque ya lo dije. Claro. No, claro. ¿Qué mentiste? No, no, digo que ella le haya dicho a alguien... No, le dije que me iba a bajar un chabón y en realidad voy a tocar la guitarra. Rarísimo. Al revés. Rarís una historia. Sí, sí, sí. No, me está diciendo que me estoy juntando con la Gianni Joplin argentina. Le está diciendo al mundo. Claro. Y es Tamara y a él. Y soy yo. Y hoy llevas letras, llevas músicas. No, nosotras nos juntamos y probamos cositas. Bien. Y ahí vemos que sale. A veces nos tiramos una idea de tipo, che, mirá, pensé esto para hoy. Pero a veces no. ¿Y vos estudiaste guitarra o es debido? No, no, estudié. De hecho, yo necesito estudiar las cosas. No es que tengo facilidad natural para las cosas. Nunca tuve facilidad natural para nada. Todo lo tengo que estudiar. Buen tweet. Muy bueno. Pero muy largo. Largo. Tienes que abrir hilo. No, pero bueno. Abro hilo de todo lo que no sé. Bien. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Tomar ahí a él. Bueno, vieron que venimos en nuestra historia de las décadas, de cómo funciona el amor, la sexualidad, la feminidad, la masculinidad en distintas décadas del siglo XX. Y ahora nos tocan los años 30. Muy bien. Bueno, la semana pasada, no, la quincena pasada en realidad, hablamos de los años 20 y los locos años 20. ¿No? Sí. Y una cosa que yo quiero siempre recordarles es que nosotros sentimos como una especie de avance lineal. ¿No? Uno piensa, si yo te digo, la sexualidad ha sido cada vez más libre desde 1900 para acá. Y hubo pasos para atrás. Y en general hubo dos pasitos para adelante, dos pasitos para atrás. O sea, hubo mucha reacción contra reacción, digamos. Eso sucedió muchísimo. Además de que también la otra cosa que siempre hablamos es que cuando decimos que algo avance, en general, primero hablamos de una vanguardia muy minoritaria, en general, de artistas y bohemios que empiezan a hacer algo que después finalmente lo hace todo el mundo. Pero que cuando nosotros vemos en la historia eso, la rebelión de los años 20 y las chicas bailando charleston, no eran todas las chicas bailando charleston. Claro. ¿No? Bueno, pero en este caso encontré una historia que me divirtió bastante sobre cómo fue el tema de, después de los locos años 20, como dijimos, viene la gran depresión de los años 30, la economía se desploma y además de eso viene también una cuestión que es la censura. ¿No? En el cine de Hollywood que, como sabemos, o quizás no, los años 30 son una gran década para Hollywood. ¿Sí? Entonces, en los primeros años 30 hay un montón de películas que son muy avanzadas, muy de avanzada para su época, incluso diría para varias décadas después. O sea, por ejemplo, hay una película en la cual Greta Garbo, no, la heroína, que no era Greta Garbo en esa película, era 1933, la heroína tiene que elegir entre dos amantes durante toda la película y finalmente decide quedarse con los dos. Ese es el final. ¿No? ¡Bien! 1933. ¿No? ¿Pero era una excepción esa película? No, bueno, hubo otras películas parecidas. En esa misma época, de 1933, sale en Hollywood otra película que se llama Torch Singer, con una madre soltera, como protagonista, también. 1933, pensemos, ¿sí? 1934, un año después, hay una película que se llama Men in White, cuyo tema son los abortos ilegales, o sea, un montón, una seguidilla. Y esta es la de Greta Garbo, Queen Christina, que es espectacular esta película, si la pueden torrentear, háganlo, porque es espectacular. Greta Garbo haciendo de una reina medio cross-dressing, como una reina que se viste varón para divertirse. 34, ¿sí? O sea, estamos hablando hace muchísimo tiempo, prácticamente un siglo. Era, por supuesto, un escándalo, pero esa película es realmente muy interesante, digamos, si hoy la vemos, incluso todavía hoy es bastante profunda sobre la cuestión de las fluidez en la sexualidad, es bastante interesante. Pero bueno, todo esto empieza en estos primeros años, los años 30, hasta que alguien dice, que se le está yendo la mano a esta gente, ¿no? Como, ¿qué onda? ¿Quiénes son? ¿Qué están haciendo? Y bueno, y ese señor se llama, ese triste señor se llama Joseph Breen, y es un tipo que empieza a aplicar un código de censura que ya existía. Digamos que en esa época, en los años 20, ya existía un código de censura, el código Haze, que se supone que las películas tenían que respetar, pero ¿viste cómo cuando hay una ley que en el fondo todos saben que está, pero nadie la respeta y a nadie le importa mucho? Hay como un consenso global de que no la respetamos. Bueno, lo que hace este tipo no es entonces crear un nuevo código, sino aparecer a partir de una asociación católica que logra tener el poder de censura en Hollywood, y dice, bueno, mira este código que nadie está respetando, bueno, ahora yo voy a crear una entidad que se dedica a hacerlo respetar. Bueno, entonces toda esta era del Hollywood progre en el que eso, brillan actrices como Greta Garbo, que ya, si la recuerdan a Greta Garbo, si la googlean dos segundos, se dan cuenta de que el atractivo de ella era su ambigüedad sexual, era una mujer que aparecía siempre trajeada, digamos, y siempre con un perfil muy sensual, pero cuya sensualidad radicaba en su masculinidad. Bueno, eso ya no le gustaba en lo más mínimo. Pero no era criticada por eso, así por las masas. No, sí. Por las masas también. Sí, sí, había muchas críticas, o sea, era una figura polémica, digamos, así como algunos la amaban, había, digamos, los censores y todo lo que es las asociaciones católicas de esa época no la querían nada. Y bueno, y este hombre entonces empieza a torcer el rumbo de Hollywood y sobre todo a mí me parece interesante que se mete no solamente con, digamos, porque nosotros conocemos, por ejemplo, la cuestión de las calificaciones de las películas, cuando ponemos para mayor 18, mayor 16, bueno, yo, por ejemplo, si veo una película, supongamos que soy el señor que se encarga de esas calificaciones, ¿no? Que hay agencias hoy todavía que se encargan de decir esta película es para mayor de 13, 16, 18. Yo ahí, digamos, si veo una imagen de desnudez, digo, bueno, esta película es para mayor 18. O si veo una película o una imagen, bueno, no, me centro en la imagen. Acá lo que es interesante es que el tipo se metía con los mensajes de las películas, no solamente con lo que se mostraba, sino como que, por ejemplo, si una película mostraba heroínas demasiado independientes, por ejemplo, heroínas que trabajaban... Prohibida. Prohibida. El tipo empieza a decir que no pueden aparecer esas mujeres que, heroínas independientes. Es, parece una caricatura, realmente, como no lo puedes creer. Bueno, pero acá, obviamente lo tuvimos en la dictadura, hay un censor llamado Tato, no Tato Bores. No, por supuesto. Tato que también era el señor encargado de decir esta película va, no va, está prohibida. Exacto, códigos morales. Y reeditaban en algunos casos. Y reeditaban, sí. Claro, esas cosas acaban escenas. Acá el tipo empieza a torcer el rumbo de Hollywood, realmente. Empieza no solamente a prohibir, sino a estimular películas que, según él, digamos, como decir, la frase que usaban es siempre esas de valores familiares, ¿no? Como las películas que apoyan los valores familiares nacionales, también esta cosa de la identidad nacional. Así como acá los militares hablaban en ese lenguaje, los censores en Estados Unidos también hablaban de lo que representaban los buenos valores americanos. ¿Y los estudios estaban en contra de eso o iban con la corriente? Digo, la industria general del cine y del espectáculo. Bueno, depende. O sea, no sabemos privadamente quién estaba en contra, quién estaba a favor. Lo que sí sabemos es que a este señor Joseph Brint lo contrató una asociación que era la Motion Picture Producers y Distributors, o sea, una agencia que no era ni siquiera católica, sino que una agencia de productores y distribuidores, que representaba los intereses de los distribuidores. La cuestión es que a los distribuidores les importaba que se pudieran producir películas que después podían pasarse, por ejemplo, en Texas, en lugares donde quizás, si vos hacías una película que después sabés que en los cines del medio de los Estados Unidos no la van a pasar, vos vas a perder un montón de plata. Entonces les importaba tener a estos tipos de su lado para que esos tipos después, porque le ponían un sellito. Entonces si esa película tenía ese sellito... Claro, termina siendo muy perverso eso. Esos terminan siendo los dueños de todo. Son los dueños de todo, porque finalmente, si vos podés influir sobre la gente que decide qué se financia y qué se distribuye sobre todo, bueno, si vos decidís que una película va a estar en 10 cines o en 150, sos la persona que decide qué películas se hacen y qué no. Bueno, eso pre-pandemia se decidía todavía por otras características, no por eso. ¿Como cuáles? No, no, a vos te entregan un tanque americano y va a ir a 200 salas y una película indie va a 15. Ah, sí, 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 sí. O sea, el dinero todavía decide dónde van las películas. Pero por lo menos no es por algo moral tampoco. Bueno, eso igual es para pensarlo. Si las películas, digamos los tanques americanos que llenan nuestros cines y que tienen 15.000 millones de salas responden a ciertos valores que quizá las películas más independientes no responden. Ciertos valores que tienen que ver con el consumo o con la superación o con... No sé, hay discursos que son comunes. Es mucho más sutil de lo que era en esa época que era, digamos, mucho más claro. Y de hecho, hoy ver esas películas... O sea, yo no vi ninguna, pero sí leía algunas como citas y sinopsis de las películas que estos tipos apoyaban. Y te da cosa. Hay una que me pareció tremenda, que me dio como muchísima angustia, que se llama The Flame Within, que es de 1935. Ella es una psiquiatra exitosa. Esto a mí me angustió, ¿eh? Se los voy a contar y me pongo yo cuando lo cuento. A ver. Ella era una psiquiatra exitosa que se compromete con un tipo que está en contra de las mujeres tradicionales, digo, de las mujeres profesionales. Está en contra. De que las mujeres ejerzan profesiones. Ya empieza mal. Es terrible, o sea, la premisa, ¿no? Ya empieza mal. Y ella sigue adelante con el romance. Sí. ¿Y saben cuál es el final feliz? A ver. Ella renuncia a su profesión. Sí, ella le dice... No voy a seguir trabajando. Y él le dice, ¿y qué vas a hacer? Y ella le dice, y decime vos. Y ahí terminó la película, chicos. No. O sea, ¿lo ves y te pones a llorar? No se puede ver eso. Es un montonazo. Qué bárbaro. Claro. No, no, yo no sabía ni que eso existía. O sea, no la encontré todavía la película en internet, pero la quiero ver solo porque me angustia. Claro, como que uno imagina siempre al revés la historia. La mujer que no trabajaba, se revela. Porque aparte una mujer, imagino yo, una mujer en los años 30 que fue contra todo y... Claro, fue a la universidad, todo. En contra de todo el mundo y de golpe, porque un chabón le gusta, dice, sí, dejo todo. Con esta pelea la abandono. Además, yo pensé, o sea, si yo hubiera visto la película, para mí pensás, bueno, por lo menos en el final él la apoya, ¿no? Como que igual no es un gran final feliz, porque la verdad que un tipo que te dice que no tenés que seguir con tu profesión, lo tenés que largar es la primera vez que te lo cruzás. Pero bueno, no importa. Pero ahí entiende. Pero ahí se desconstruye a lo largo de la película. Ponele, claro. Ese era un posible final. Pero el final así me diciendo, decime vos qué voy a hacer. No, 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 me re-angustié. Como que me quedé mal. Bueno, saquémosle moral al final. Y pensemos que qué puede pasar en el espectador o en la espectadora. Como decir, bueno. Yo me angustié. Claro, te angustiás. La mujer se equivoca. Y pasa que hay que ver la película. Antes era deja todo por amor. Claro. Fin de la cuestión. Es que antes sí. O sea, también yo pienso cómo la veían las espectadoras, sobre todo las espectadoras, ¿no? En 1935. Claro, se enamoró. Se enamoró. Qué suerte tuvo. Claro, qué suerte tuvo por esta solterona que estaba ahí en el consultorio. Escuchando un montón de locos y ahora va a tener una hermosa vida en una cocina. A mí la hay algo que es importante es si la pintan como una mujer plana, como se esperaba que sean las mujeres en esa época, que de pedo tenía un título, porque también esa es una trampa. Claro. O la mostrás independiente y luchadora. No, no sé. O sea, tendríamos que ver la película. Yo, por lo que entendí, la mostraban como una mujer profesional que, digamos, ¿viste como cuando en las comedias románticas empiezan? Que ese tropo todavía existe en las comedias románticas. ¿Cuál? La fría que no se quiere comprometer con nadie y que al final de la película tiene un novio. Eso todavía puede pasar. No quiere tener hijos y después termina teniendo. Igual es unisex eso, me parece. Eso es muy unisex. Sí, sí. Todavía eso existe. La idea de que el final feliz es que una persona que tenía una vida decidida con la que estaba más o menos cómodo, elige otra. Elige la otra. Está cambiando los pañales contenta ahora. Sí. Sucuma ante el plan del señor. Claro. Que casarse, tener hijos. Eso todavía como un poco existe. Me parece que la trama es una versión más exagerada, muchísimo más exagerada de esa. Pero si lo pensás, esa idea de que el triunfo es dejar tu triste vida solitaria por una vida de familia, bueno, eso todavía, por lo menos en las comedias románticas de hace 10 años se veía. Hoy, no sé si hoy lo harían. Hoy es, viste, que es medio al revés, como a una chica que le encantan los pibes y no pude parar de pensar en los pibes, al final descubre que lo más importante es ser independiente. Eso por ahí es más de hoy. Pero todavía la independencia creo que también es para hombres y mujeres, pero tal vez más para mujeres. También la independencia la asociamos a cierta cosa de vacío espiritual. Sí, total. Tiene todo menos lo importante. Total. No, le está pasando el carajo. Claro, tiene la vocación, pero no. Pero le falta. A la vez la inversa nunca se dice, porque quedaría muy feo, ¿no? Queda feo. Bueno, pero... Pero le va mal el trabajo. ¿Qué importa? Claro. Tengo el amor. O aparte queda feo, queda re... Es que es no decir algo así. Es medio es no. Yo jamás lo digo. No solo le va bien el trabajo, sino que encontró la vocación. Claro, tiene su pasión, bueno. Sí, pero no está en pareja. No, claro. Pero sí hay un montón de crisis. Estoy pensando en DC40. Sí. Y un montón más donde plantean, che, no está todo. No es la felicidad. La familia también tiene un montón de conflictos. Sí, sí, Judah Pato lo hace. Pero en el final igual siempre quedan con alguien. Judah Pato siempre al final tiene la pareja y el beso. Así que, bueno, eso sucedió en los años 30. Después, durante, digamos, hay como una mínima reactivación. Pero la realidad es que a partir de esa censura de los años 30, la cosa no va a terminar de cambiar hasta los 60. Los años 40 y los años 50 van a ser años todavía dominados por la moralina y la censura. Igual ya vamos a trabajarlos de otros ángulos. Pero es bastante fuerte que sí que a veces las... O sea, una cosa tremenda que uno ve, si uno sigue como la historia de la liberalización sexual, es que a veces la reacción, digamos, ¿cómo decir? La revolución dura dos años y la contrarrevolución dura 20. A veces es terrible. A veces uno dice, ¿valió la pena todo este circo? Y bueno, sí, porque después vamos a volver a esto, vamos a recuperar esta tradición, esta línea en algún momento se retoma. Pero a veces da esa sensación, como que después de tres o cuatro añitos de libertad viene una contrarreacción que dura como tres décadas. Perdón, década que viene es Mad Men ya. Década que viene... No, son los 40. No, los 60 Mad Men. Estamos en los 40 todavía. Posguerra, bueno, claro... Mad Men es posguerra, si él sale de guerra. No, pero Mad Men es de los años 60. Pero digamos, ¿quién está...? La agencia de los 60. La agencia de los 60. Años 40 igual representa un poco el personaje de Roger Sterling, que siempre está nostálgico hablando de eso. Vieron que él se fue a la guerra, que como es un poco más grande que el resto, él representa como... No, Don Drake, pero también fue a la guerra. Pero a Corea, no a... Ah, claro. No a la otra. Así que bueno, así los años 40 ya llegamos a Roger Sterling. Ya estamos cada vez más cerca de las cosas que más o menos sabemos de qué se tratan. Tamara Tenenbaum, señoras y señores en Vuelta y Media. Gracias, Tamara. A ustedes. Adiós. Adiós. Adiós.